Hello my people! Bienvenidos sean a este canal que también es su canal y bueno, hoy me vi en la obligación de hacer este video porque me he dado cuenta que, bueno, que primero muchísimas personas me siguen preguntando lo mismo a pesar de que ya yo he hecho mucho este video pero bueno, no está de más hacer una actualización y aparte de eso, aclarar ciertas cositas que en otros videos no les he aclarado o que de repente hay otro tipo de dudas que siempre surgen por ahí y bueno, en este video vamos a hablar acerca del DNI argentino ¿Qué es el DNI argentino? ¿Cómo se tramita? y lo que serían los costos y los tiempos Para comenzar, ¿qué es el DNI argentino? Este es un DNI argentino Esto vendría siendo lo equivalente a una cédula venezolana, ¿verdad? Es el documento de identidad que todo ciudadano nacido acá o nacido en otro lado debe tener para poder vivir acá ¿Cómo vivir? Bueno, con este documento ustedes van a poder estar legales o sea, 100% legales acá en el territorio argentino en todo el territorio nacional y con este documento ustedes van a poder tener un trabajo en blanco y aparte también pueden estudiar o pueden, no sé, comprar bienes acá o vehículo o lo que sea porque ustedes están 100% legales Este trámite es obligatorio 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 Si estás pensando radicarte acá bien sea porque vienes a estudiar un tiempo o bien sea porque te vienes a vivir para acá por un trabajo o lo que sea porque si no, si no haces este trámite vas a estar con el pasaporte solamente y bueno, el tiempo de turista se te vence a los 90 días dependiendo de cada país pero la mayoría son 90 días y ya después de ahí quedas ilegal acá totalmente ilegal Bueno, ¿cómo se tramita? Para tramitar la residencia temporal que es la primera que dan y luego dan la permanente La temporal son dos años y luego se tiene que renovar y la permanente o sea, cuando se renova la temporal viene la permanente y esa se dura 15 años Para hacer el trámite tienes que ingresar en la página de la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina que se lo voy a estar dejando el enlace en la descripción y pedir un turno Este turno pueden hacerlo unos 15 días o un mes antes más o menos para que les caiga la fecha de cuando ustedes vengan o cuando ya estén acá y no pierdan mucho tiempo o sea, si ustedes esperan llegar acá y después de que lo piden le va a llegar como dentro de un mes entonces ese mes va a ser no sé no va a ser productivo porque va a ser mucho más difícil conseguir trabajo si no tienen una precaria ya les voy a decir que es una precaria Los requisitos para obtener esta residencia, ¿verdad? y por ende el DNI serían los siguientes Antecedentes penales venezolanos o del país de donde vengas pero bueno yo estoy hablando más claramente desde Venezuela es de donde más gente me sigue igual son los mismos requisitos en Colombia así que si por ahí muchos colombianos me están viendo porque quieren venir a estudiar bueno, es también el mismo requisito serían los antecedentes apostillados tienen que estar sí o sí apostillados y vigentes porque una vez que ustedes saquen estos antecedentes que lo voy a estar dejando en el enlace en la descripción ellos tienen un tiempo de validez y si ese tiempo de validez se vence no hay absolutamente nada que puedan hacer o sea, se jodieron literal tienen que estar sí o sí vigentes vigentes creo que son tres meses que dura la vigencia desde el momento que se solicitan y tienen que estar sí o sí apostillados un dato acá en la Argentina no se pueden sacar esos antecedentes y tampoco se pueden apostillar este trámite es el único que tienen que hacer en Venezuela sí o sí pendientes con el código de validación yo hice un vídeo acerca de esto se lo voy a estar dejando en una etiquetita ahí arriba que explico muy bien que tienen que tener cuidado con este código porque si no no les va a valer acá lo segundo que tienen que tener es el pasaporte o en su defecto cédula porque pueden viajar hasta acá con cédula de identidad así que esa también era otra interrogante que siempre me preguntaban sí, sí pueden hacerlo pueden venirse con su cédula porque somos miembros del Mercosur si tienen su pasaporte vigente pueden venirse con el pasaporte y tienen que tener el sello estampado cuando entran en migraciones igual si viajas con la cédula te van a dar un papelito donde te van a sellar ahí en migraciones que te van a colocar el sello de entrada y eso lo tienes que llevar sí o sí a la cita el turno que pediste por internet en migraciones obviamente el otro requisito es el turno que te estoy comentando hace rato que es una planilla que te dan la imprimes y la llevas con estas cosas que te estoy diciendo otra cosa que también tienes que llevar son los antecedentes penales argentinos o en su defecto una carencia de antecedentes porque uno dice antecedentes penales pero realmente es una carencia o sea, es un certificado que te acredite que no tienes antecedentes penales por eso es no es voy a llevar los antecedentes pero bueno ya uno se acostumbró uno dice bueno los antecedentes penales pero bueno los antecedentes penales argentinos que se sacan en la página del ministerio se lo voy a estar dejando igual en la descripción estos tienen varios costos porque es dependiendo la urgencia que los saques si los sacas para dentro de una semana son 60 pesos argentinos si los sacas para el día siguiente o sea, de hoy para mañana creo que son 300 pesos argentinos y si los sacas para allá o sea, hoy y te los dan de una vez hoy son 600 pesos igual, más recomendable es que los saquen obviamente el turno de la semana ¿por qué? porque bueno ahorran un montón y también necesitarían el certificado de domicilio que este documento si es en capital ¿verdad? en capital federal es totalmente gratis y esto lo solicitan o sea, de uno a tres días llegaría este documentito esto ustedes pueden ir a cualquier prefectura o jefatura o comisaría como quieran decirle de la policía más cercana al domicilio a donde se estén quedando ustedes solo tienen que llevarles el pasaporte y eso es todo ahora mucha gente me pregunta como que topo si por ejemplo yo estoy llegando a un hostal ¿me llega el certificado ahí? sí, sí llega llega a cualquier lado donde ustedes se estén quedando o sea, hotel hostal residencia departamento compartido lo que sea y por casualidad de la vida ustedes necesitan mudarse bueno, ahí sí tienen que estar pendientes de irlo a buscar a donde les va a llegar porque él no cambia o sea, si ustedes o sea, llegaron a un sitio pidieron el certificado y luego se mudaron tienen que estar pendientes del sitio donde estaban cuando lo pidieron para que les llegue ahí y no importa si luego se mudaron el único inconveniente sería que detrás aparece la dirección donde ustedes viven entonces les va a aparecer la de donde llegaron por primera vez pero eso no pasa nada después pueden modificar eso costos y tiempo bueno los costos les comento el costo sería para los miembros del Mercosur o miembros del Mercosur esto también incluye Colombia que a pesar de que no son miembros ellos también están acá incluidos serían mil pesos argentinos que es el trámite de la radicación más 60 pesos que es el costo del plástico del DNI este plástico que está acá y si ustedes necesitan el trámite express o sea que necesitan sí o sí llegaron hoy y necesitan hoy vamos a sacarse el DNI porque mañana tienen un entreje de trabajo o porque mañana los contratan o porque si yo no sé quieren sí o sí el trámite de una vez hay un trámite express donde no pides turno por internet simplemente te llegas directamente a la sede de inmigraciones en retiro o hay otra que es en Villa no sé no me acuerdo se lo voy a estar dejando por acá la dirección y ustedes van ese día y dicen quiero el turno express y van directamente o sea pagan dos mil pesos argentinos más los mil sesenta y cinco que tienen que pagar del trámite o sea los dos mil son del trámite express y los mil sesenta y cinco es de la erradicación más el DNI o sea pagarían todo eso y ese mismo día le sacarían el DNI ¿por qué digo le sacarían? porque mucha gente piensa que le van a entregar el DNI de una vez y no el trámite es el mismo ¿cuál es el tiempo? el tiempo estimado de entrega ahora se está tardando desde un mes hasta tres meses ese más o menos es el trámite y mientras tanto le dan la precaria la famosa precaria que la gente me pregunta ¿qué es eso? bueno es un papel que te dan cuando existes el papeleo todo esto este trámite que te estoy diciendo pero como todavía no vas a tener DNI te dan entonces este papel que es como certifica es como que certifica que tú ya estás o sea tus papeles están en trámite y que todavía estás haciendo todo esto y que no te ha llegado entonces con ese papel que se llama precaria puedes trabajar y estudiar acá pero obviamente si se complica un poquito no es lo mismo que ah bueno tienes el DNI no hay mucha gente como que te limita ah no precaria no 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 como precaria no tienes que tener DNI pero si hay algunos que sí porque puedes sacar el Quill que si no has visto ese video te lo voy a estar dejando en una etiquetita para que veas que es el Quill y como funciona y como se saca y cuanto es el costo y todo esto porque este es otro video y no queremos mezclarlo acá sé que muchas personas me ven desde otros países como México como Perú como Panamá como Chile pero necesito exactamente que ustedes me digan de que países son escribanme abajo en la descripción todas las preguntas y de que país son para yo ir haciendo cierta tanda de videos dependiendo del país donde me estén viendo o las preguntas porque si son muy comunes son muy frecuentes y son del mismo país yo haría un video completo si no estás suscrito a este canal por favor te pido que te suscribas en el botoncito rojo que dice suscribirse que es totalmente gratis y si no me sigues en mis redes sociales te la voy a estar dejando por acá que es mi cuenta en Instagram igual al final de este video hay una pantalla donde están todas las redes sociales para que vayas y me ubicas por ahí en Facebook, Twitter, Instagram también tengo correo electrónico que es info arroba topomagico.com que se lo voy a estar dejando por acá por si tienen alguna duda puntual o si eres algún tipo de sponsor y es que te haga publicidad estaría buenísimo que me escribieras por ahí y me mandes una propuesta para todos los que me preguntan siempre por Firu aquí está no se preocupen él no estaba muerto solo estaba de parranda y bueno dale like manito arriba a este video y compártelo con todos tus amigos que eso a mi me ayudaría un montón verdad me ayudaría muchísimo por mi parte no me queda más sino que despedirme ya saben que yo soy el topo mágico les mando un abrazo enorme y muchos éxitos en sus proyectos se les quiere adiós chau chau